Y reina en grandes expectativas por los Premios Soberanos que serán realizados este martes 28. Susan Castaño está en directo y nos cuenta de las restricciones en los alrededores del Teatro Nacional, donde se efectuará este evento. Adelante Susan, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Con entusiasmo la productora artística Edilénia Taktuk detalla algunas pinceladas de lo que será esta edición de Premios Soberanos 2017. Bueno, mira, este Soberano es bien diferente al anterior, porque tenemos una sobrepoblación en el backstage, tenemos demasiados músicos, hay siete musicales, pero tienen muchos artistas involucrados, o sea que tenemos todos los camerinos llenos, tenemos camerinos hasta en el parqueo, tenemos muchísima gente trabajando. Taktuk también nos contó sobre las particularidades de esta edición de Premios Soberanos en cuanto a presentaciones artísticas, invitados especiales y musicales. Tenemos salsa, tenemos un segmento urbano, tenemos otro merengue, tenemos mucho merengue en el premio, el merengue es como el centro de realización del premio, pero sí también, bueno, los otros, tenemos una balada, tenemos salsa y urbano. Premios Soberanos 2017 celebra sus 33 años y parte de sus presentaciones artísticas buscarán destacar el merengue. Cabe destacar que en esta edición de Premios Soberanos 2017, toda la música del premio estará bajo la producción de Chichí Peralta y esta edición se caracteriza por contar por grandes avances tecnológicos. De mi parte es toda la información, más adelante seguiremos ampliando desde el Teatro Nacional. Retorno contigo al estudio.